Un simple populista. Así es como te ven, Javier Milley, en el país al que tanta pleitesía rindes. Esto ha pasado. Las críticas hacia Javier Milley continúan llegando, desgarrando su máscara política y exponiendo sus debilidades más profundas. Sobre todo, tras las observaciones de The Wall Street Journal, que ha cuestionado la ideología de Milley, realizando impactantes comparaciones. Pero por si fuera poco, el mandatario argentino, también acreedor de diversos calificativos acerca de su personalidad, en una entrevista con la representante del medio en mención, quien además expuso la opinión de la gente sobre el líder de Argentina. Ahora bien, ¿cuál será la respuesta de Javier Milley? Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande Lo hicieron leña. Nuevas opiniones acerca del mandatario argentino Javier Milley se han dado a conocer en los últimos días, causando gran impresión en la Casa Rosada, puesto que un importante medio de potencia del norte emitió un análisis poco agradable para el líder sudamericano. Hablamos del prestigioso diario financiero estadounidense The Wall Street Journal y su directora, Emma Tucker, quien compartió sus impresiones sobre la entrevista que recientemente llevó a cabo con el presidente de Argentina. Al respecto, la periodista británica destacó el impacto que le generó el mandatario, emitiendo algunos calificativos hacia él, además de realizar una polémica comparación con un expresidente de la nación estadounidense. En sus declaraciones, Tucker no dudó en afirmar que Milley no es más que populista, estableciendo un paralelo con el exlíder de la Casa Blanca, Donald Trump, describiéndolos a ambos como figuras del popularismo. Ambos son populistas, tienen experiencia en televisión, mencionó la comunicadora, quien además agregó, el aspecto físico juega un papel importante en su imagen pública y utilizan activamente las redes sociales para promover sus mensajes. Sin embargo, es importante señalar que la filosofía económica del presidente Milley difiere significativamente de la de Trump, manifestó también la directora de The Wall Street Journal, resaltando que Trump se describe al proteccionismo. De esta manera, las declaraciones de Tucker representan sin duda un duro golpe para Milley y su círculo, considerando además que el diario de mención es percibido como un medio afín a la línea política que Milley representa. Por ello, la crítica directa de Tucker hacia Milley, comparándolo con Trump y etiquetándolo como populista, es interpretada como una humillación pública para el presidente argentino, cuya imagen se ha construido, en gran medida, en torno a sus ideas económicas y políticas disruptivas. Así, este episodio evidencia la complejidad de la percepción pública tanto de Milley como de su movimiento, y sugiere que su influencia puede estar sujeta a un mayor escrutinio y debate internacional. Pero lo mencionado por Emma Tucker no quedó allí, ya que continuó con su análisis sobre Javier Milley, hablando específicamente de su postura política, siguiendo la misma línea de comparación con algunos otros personajes del ámbito. En cuanto a la posición libertaria del gobernante argentino, para disimular sus primeros calificativos hacia el mandatario, la directora del diario estadounidense afirmó, para Wall Street y el FMI, Milley está diciendo cosas interesantes. Su defensa del libre mercado hoy en día es una especie de anomalía, añadió también la periodista, quien además señaló, esto es lo que realmente quieren oír, Wall Street y el FMI. Por otro lado, compartió la reacción que suscitó entre los no argentinos cuando anunció que viajaría a la nación sudamericana. Para entrevistar al presidente Milley, quienes prácticamente emitieron claras advertencias. Cuando decía que iba a ir a Argentina a entrevistar al nuevo presidente, los no argentinos me decían dos cosas, mencionó Tucker. Espero que no utilice su motosierra. Y la segunda, hablaban del pelo, añadió. Y es que según la directora del diario financiero, el cabello de Milley es parte de su postura política, y lo comparó con lo que ocurre con la imagen de Donald Trump y Boris Johnson, ex primer ministro de Gran Bretaña. Es así como estas observaciones de Tucker evidencian que la figura de Milley, aunque genere interés en ciertos sectores financieros y económicos, no está exenta de críticas y burlas, incluso a nivel internacional. La atención puesta en aspectos triviales, como su apariencia física, particularmente su cabello, sugiere que su imagen pública puede ser objeto de sátira más allá de las fronteras de la nación argentina. Por esta razón, la crítica sutil hacia el mandatario, expresada por una figura influyente como Emma Tucker, representa un desafío para el presidente argentino, quien ha construido su plataforma política en torno a la defensa del libre mercado y la supuesta oposición al populismo. Ser etiquetado de diversas maneras durante la entrevista, así como ser objeto de chistes relacionados con su apariencia física, no ha sido bien recibido por Milley y su equipo, especialmente considerando que estas observaciones provienen de un medio que, como bien decíamos, podría haber sido aliado. Ante esto, es evidente que las observaciones de Tucker subrayan una realidad incómoda para Javier Milley, que aunque pueda albergar el respaldo de ciertos sectores, su perfil político y personal está más que expuesto, por lo que el mensaje es claro. Los líderes deben estar preparados para enfrentar un escrutinio despiadado, incluso por aquellos que podrían considerarse aliados ideológicos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, Hasta volvernos a encontrar. Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario,